¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tú ubicas, por ejemplo, los cuentos que hecha Maruja, Maruja mi madre, María Antonia Hernández de Mujica, te vas a conseguir que cuando ella estaba pariendo a Felipe Lías, que soy yo, estaba en pleno desarrollo todo el tiroteo que implicó en aquel momento la caída de Rómulo Gallegos al año 1948. Entonces, por ese lado viene directamente por la fecha. Y si lo vinculamos a otro tipo de cosas que son más precisas, que es el caso de mi padre, de Guillermo Mujica. Mi papá fue militante comunista desde muy temprana edad. Y en nuestra casa, la formación que nos fueron dando a todos fue íntimamente vinculada a la acción política. Creo que todos nosotros en algún momento sentimos de manera directa lo que significaba tener un padre político, un padre que introdujera los análisis de la vida cotidiana con el elemento y la profundidad que significaba la versión de la comprensión política de las cosas, que, como todos sabemos, es totalmente diferente a la versión en la cual el componente de valorar qué cosa es más importante, qué cosa es menos importante, no tiene tanta intensidad. Mi padre nos acostumbró mucho a que teníamos que, como él hablaba del asunto, teníamos que tener la cabeza amoblada. Y que esa cabeza amoblada significaba tener un conjunto de informaciones, de conocimiento, de referencias históricas, de información cultural, que permitiera en definitiva poder tener una valoración de las cosas que no se quedara simplemente en tratar de saber qué pasó, sino en indagar, en ir mucho más allá de lo que eventualmente pudiera ir cualquiera en otras condiciones. Y eso era una pelea permanente, era un combate cotidiano cuando tú te conseguías con aquel señor discutiendo contigo y sometiéndote permanentemente a pruebas en relación a las cosas que él estaba diciendo y las cosas que tú estabas pretendiendo discutir con él. En la distancia y en el tiempo de aquella época de ese germen, de la necesaria discusión y reflexiones muy profundas que debe hacerse permanentemente un político. ¿Hay alguna diferencia en la concepción de aquella izquierda, si se puede hablar de aquella, y lo que está pasando hoy en día? Y yo quisiera, de tu parte, una reflexión como miembro con altas responsabilidades en una organización política que incluso en el comienzo del gobierno del presidente Chávez apoyó el proyecto llamado Revolucionario Bolivariano y que hoy en día no lo apoya pero que tampoco está formalmente en lo que llaman la mesa de la unidad democrática. No puede haber una suerte de pastel, de pasticho en este momento en la gente que tiene tantas necesidades, que vive en un país con tantas dificultades y que al mismo tiempo se le llama para otras elecciones desde los distintos logotipos de los partidos políticos. Tú sabes que todo lo que tenga que ver con la política implica necesariamente ver una complejidad. Si algo es enredado, si algo tiene cualquier cantidad de matices, de aspectos diferentes, es todo lo que tiene que ver con la política. Tú puedes, por ejemplo, agarrar un negocio y puedes decir, bueno, esto vale tanto, esto vale cuánto, lo vendo y esto me gano esta diferencia y ya. Y seguramente puedes hacer un análisis sobre una situación humana partiendo de algunos preceptos y también puedes llegar a una conclusión relativamente rápida. Pero el tema político no es así. El tema político, cuando tú hablas de aquella izquierda, con esta izquierda, eso implica, por ejemplo, tratar de colocarse en lo que fue inicialmente las definiciones del marxismo, cómo se logra identificar, por ejemplo, un proceso victorioso, como fue la llamada Revolución Bolchevique, lo que fue Lenin, lo que fue después Stalin, lo que significa todo ese proceso posteriormente en la creación de una organización, por ejemplo, como el MAS, que rompe con el Partido Comunista, a partir de dejar atrás la versión ortodoxa, a partir de dejar atrás las verdades preestablecidas y se va por un camino en el cual, por utilizar una frase que la acuñó uno de los fundadores del MAS, Pompeyo Márquez, cuando dijo el MAS, es una organización que es hija del debate. Bueno, y a partir de allí se va ejecutando toda una trayectoria política en la cual cualquier cosa que sea planteada se discute, cualquier cosa que sea necesario ir más allá de los elementos iniciales obliga a una reflexión más profunda y lo que ha pasado en Venezuela, por supuesto, pasa por allí. Es evidente que lo que hemos tenido en los últimos 15 años es, utilizando toda una frase, es un pastel en donde inicialmente cuando Chávez es propuesto en el año 1998 como candidato, Chávez en aquel momento no hablaba de socialismo ni hablaba de ninguna de esas cosas, Chávez se refería a otro tipo de planteamiento en relación al encuentro con el cambio que en Venezuela había que hacer, lo que era en aquel momento la llamada Cuarta República y lo que posteriormente se fue desarrollando. Chávez finalmente cayó en la parte más ortodoxa de la izquierda, cayó además en la parte más ortodoxa y en la parte más autoritaria que son los cubanos, y decidió en un momento determinado, desde el punto de vista de mi apreciación, él lo decide después del llamado Carmonazo, él hasta ese momento no tenía ningún tipo de ubicación, decide a partir de allí colocarse en el esquema del marxismo, en el esquema del socialismo, lo que llamó el socialismo del siglo XXI, y hace una alianza total con los cubanos. Eso por supuesto le termina dando un carácter que signa todo lo que ha pasado. Chávez y ellos mismos tuvieron otras oportunidades, había otros referentes de socialismo democrático, de socialismo de manera distinta en relación a las instituciones, en relación a todo lo que ocurre, sin embargo él prefirió tomar la vida del autoritarismo con todas las consecuencias. Yo recuerdo que cuando el MAS rompe su relación con Chávez, el documento que en aquel momento le señalamos, le dijimos, mire, usted es autoritario, ustedes conocen las instituciones, ustedes conocen la democracia, eso va a llevar al país por este camino, eso va a llevar a Venezuela a estas consecuencias, y todo lo que en ese documento se le dijo a Chávez terminó siendo lamentablemente verdad. Mujica, tengo que ir a la pausa, pero en un minuto, ¿qué tiene de positivo esta complejidad desde el punto de vista político? Y para la próxima parte yo te dejaré otro planteamiento. ¿Hay algo positivo dentro de la dificultad en este momento histórico? Bueno, la primera cosa positiva es que no te puede fastidiar, no hay manera que te fastidies con lo que estás ocurriendo. Estamos muy politizados. Es tan diverso, es de tantas exigencias que obliga a que la creatividad, y por eso te digo, no te puede fastidiar, la creatividad, la formulación de nuevas situaciones, como por ejemplo en este momento en Venezuela, está planteado abiertamente una nueva formulación del cuadro político, y eso es consecuencia precisamente de toda esta complejidad que se ha venido creando, donde hay la confusión, donde hay el autoritarismo, conversiones más o menos democráticas de la sociedad, hay todo problema, yo diría tan complejo, son sectores de los que pretenden ser alternativas, que se encuentran en conductas similares con los que critican y con los que condenan. Entonces, bueno, es evidente que lo positivo de todo esto es que hay demasiada necesidad de ser creativo y demasiada necesidad de poder comprender lo que está pasando. Partamos entonces de esta reflexión y en la próxima parte, háblame de la eficiencia que tiene hoy la política y el político para decirle a la gente, cree en mí, yo tengo en mis manos la posibilidad, junto a ti como sociedad, de buscar las soluciones, de aportar algo a favor de lo que se requiere en medio de una problemática que está allí, hablando con mucha fuerza. Felipe Elías Mujica Hernández, hoy al descubierto. ¿Hasta dónde puede llegar un político en este momento ante la situación que tiene el país para servir de puente en las soluciones, en las acciones? sin pretender que haya milagros, pero ¿cuáles son los reales problemas en este momento cuando en medio de las necesidades los políticos nos están llamando a votar porque vienen otras elecciones? Mira, antes de meternos de manera directa en eso, te voy a hacer un comentario. El problema es la política y esto lo transmito yo cada vez que tengo la posibilidad de hablarlo. tiene que ver, tiene que ver, en mi opinión, con tres cosas que, por cierto, las aprendí también de mi experiencia, de mi relación con mi padre. Una es poder identificar lo principal de los subalternos. Eso es básico en la formación de cualquier ser humano que quiera ser asertivo en relación a su valoración sobre los hechos humanos y sobre los hechos políticos o sobre los hechos humanos para hacerlo en un contexto global. La segunda cosa es poder tener una cosa que mi papá llamaba la tiempo terapia, que es poder tener la disposición de ver en el tiempo cómo las cosas se van desarrollando y cómo tratar de ubicar en el tiempo cada cosa en su momento apropiado. Eso no es fácil. Poder decir, en la política siempre, cada vez que tú te consigues con un problema, dices, tenemos que ganar tiempo. Porque el tiempo lo vinculas en ese caso a la posibilidad de que varíen las circunstancias en las cuales la política se viene desarrollando. Cambian los escenarios. Claro. Entonces es lo que él llamaba la tiempo terapia como la búsqueda del espacio para que se puedan generar otro tipo de situaciones. Y hay otra cosa que también está señalada claramente en ese tipo de reflexión que es la autonomía. Si tú eres autónomo, autónomo quiere decir que tú puedas ser autónomo en términos económicos, en términos culturales, en términos de ser humano, que sobre ti no pueda pesar el chantaje, que nadie se te pueda acercar a pretender manipularte sobre la base del chantaje. Entonces tú tienes y esas tres condiciones, la de identificar lo principal, utilizar el tiempo apropiadamente y que no hay espacio para la manipulación, entonces tú tienes un ser humano que está en condiciones de poder reflexionar libremente, con tranquilidad y con la posibilidad de poder entonces desprejuiciadamente construir soluciones. Eso en la política hoy, cuando es imprescindible que existan políticos, es imprescindible que existan organizaciones políticas y es imprescindible que los venezolanos podamos comprender que el problema de la solución y el problema de la presencia de la política no depende exclusivamente de si los políticos en este momento son buenos o malos. Tú sabes que en Venezuela es muy complejo esa manera de poder calificar la deficiencia o que las cosas se hagan bien o mal porque en Venezuela está hecho un concepto en donde la gente cuando está en desacuerdo no es que discute tu desacuerdo sino que usualmente lo que se hace es matar al mensajero. Entonces está aquella vieja práctica que yo también la he comentado en varias oportunidades que en Venezuela cuando tú tienes una diferencia entonces tú dices no, ese es lo que es un ladrón, no, ese es lo que es un homosexual, no, ese es una prostituta y esos tres calificativos son los que reiteradamente en Venezuela entre venezolanos se utiliza a la hora que tu desacuerdo no pasa por discutir el desacuerdo es lo que yo llamo matar al mensajero sino que simplemente aparece la descalificación. Ahora, pero Mujica ¿qué está pasando en este momento cuando los estudiantes de medicina no tienen cómo aprender? Cuando los profesionales de la medicina no tienen cómo trabajar? Cuando no se consigue la medicina pero tampoco se hacen carros? Cuando hay escasez para todo, cuando es un drama que se te descargue la batería es decir, en medio de todas estas reflexiones de alto nivel político la gente quiere resultados ¿hacia dónde vamos? Aquí se ha comenzado a trabajar en razón de las soluciones ¿cuál es la promesa? ¿cuál es la razón para que yo decida ir a votar en las parlamentarias? ¿qué relación puede haber eso de eso con unas circunstancias mejores a las que vivo actualmente en el país? Tú estás comentando el caos del país todas esas cosas que tú acabas de señalar es el caos creo que ningún venezolano del campo que sea puede dudar que el país está en un caos porque también comentándolo de manera sencilla cuando a ti te atracan todo es una guerra económica el imperio bueno esa es la parte de la manipulación que llegamos a llegar a ese esquema pero cuando a ti te atracan o me atracan a mí o me atracan a cualquiera el que te atracan no te pregunta si tú eres del gobierno o si tú eres de la oposición simplemente somos venezolanos que estamos siendo afectados por la inseguridad de cualquier manera igual te ocurre cuando tienes que hacer la cola y te van a pedir el número de cédula que si cuadra o no cuadra con lo que está allí somos iguales somos venezolanos que unos son del gobierno otros son de la oposición o no son de ninguna parte y la única condición que tenemos es la de venezolanos y lo mismo pasa cuando vas a la farmacia es decir el caos que el país tiene todo eso que tú has narrado más esto que yo estoy narrando es un hecho incontestable frente a ese hecho incontestable tú tienes un problema que también en una frase se puede decir tenemos el peor gobierno pero lamentablemente no tenemos alternativa lo que hasta ahora funge o pretende ser alternativa no ha sido alternativa y entonces el último que apague la luz no o sea te pregunto se está perdiendo tiempo se está en campaña de todos lados se está en campaña ahora tú dices que es manipulación la guerra económica o el imperio ¿por qué? ¿por qué es manipulación? es manipulación porque evidentemente el país está padeciendo y ahí voy entonces a otro terreno padece de una cosa que se llama polarización la polarización es la peor cosa que como sociedad nos puede estar pasando porque ¿qué es lo que ocurre con la polarización? la polarización es una manipulación yo y en eso Chávez fue experto yo divido el país entre buenos y malos entre antiimperialistas entre ricos entre burgueses entre pobres o en cualquier cosa se nos ocurra y en eso y no porque haya sido solamente la polarización un hecho de esta etapa de la historia porque también atrás sigamos un poquito atrás a la cuarta república nos conseguimos que ahí también había polarización una polarización bipartidista que era la que tenían en aquel momento Acción Democrática y COPEI esos procesos de polarización terminan siendo como me lo describió una vez una persona en una asamblea me dijo Felipe la manipulación es una trampa jaula y en la trampa jaula el único que gana es el que la monta el pájaro que gana en la trampa jaula no gana ¿cómo salimos de la manipulación? para ir a eso los venezolanos hemos dado respuesta en términos históricos por ejemplo en el año 93 ¿quién gana en las elecciones? gana Rafael Caldera ¿y qué Caldera era aquel? el Caldera del Chiripero el Caldera que rompió con COPEI se alió con el MAS se alió con convergencia y derrotó a la polarización de aquella época ¿cuál es el Chávez que gana en el 98? un Chávez que también derrota la polarización porque Chávez gana con gente que antes era votante de Acción Democrática o con gente que antes era votante de COPEI y votantes del MAS ¿y quién puede ser o qué propuesta puede ser la despolarizante? no es que no es un problema solamente de propuesta los venezolanos los ciudadanos venezolanos van a una velocidad mayor que los políticos y seguramente que los analistas si tú revisas todas las encuestas que hay en este momento en Venezuela te hablan de un esquema claramente de tres agrupamientos está el agrupamiento pro oficialista que también se divide entre chavistas y maduristas está el agrupamiento de lo que yo llamo los fanáticos de la MUC y hay un agrupamiento que yo llamo el de los arrechos que forman parte de un sector que no quiere saber nada ni del gobierno ni quiere saber tampoco nada de la MUC háblame de ese tercer bloque con ese nombre que le has puesto al regreso para que no quede incompleto el desarrollo de tu explicación perfecto ok conoceremos a qué se refiere Felipe Elías Mujica cuando habla de ese tercer bloque que acaba de dar con nombre y apellido regresaré bueno todos a la expectativa interesante la denominación que usted le ha dado al tercer bloque que por cierto el más entiende uno no está en el bloque que usted califica del gobierno ni el otro de la MUC sino en ese tercero al que le puso nombre y apellido pero bueno explíquelo por favor si nosotros en el aniversario del más la palabra que utilizamos para definir ese bloque fue precisamente esa pretendiendo como creo que es un hecho en todas las encuestas que hay una parte de la sociedad muy grande que viene de gente que antes votó por Chávez o votó por alguna de esas opciones o gente que antes era votante o gente que simplemente no ha estado en ninguno de los dos espacios que en este momento considera que ninguna de las dos cosas sirve para resolver los problemas de los venezolanos que considera que en Venezuela hay que buscar alternativas plurales que considera que en Venezuela hay que buscar alternativas que le sirvan de solución a los problemas de los venezolanos que considera que hay que integrar a la sociedad venezolana y que no podemos seguir dividiéndola de la manera radical que integra el bloque 1 y 2 si porque el bloque 1 y 2 si tú ves por ejemplo tú lo llevas al tema electoral para decirte algunos específicamente se parecen demasiado tú ves por ejemplo llega la MUC y dice yo voy a agarrar y voy a dejar 120 cargos aproximadamente por consenso después llega el partido socialista el partido oficialista y dice que son 80 cargos los que ellos van a dejar para su cogollo en ambos casos son dos cogollos simplemente repartiendo eso van a la primaria y las primarias lo que hacen es ratificar la decisión de un cogollo de tres partidos que además aplasta a uno de los partidos en el caso de Copey y aplasta también al proyecto Venezuela una cosa que tú dices bueno qué lógica puede tener esto que un bloque unitario se ponen de acuerdo entre ellos para que tres aplasten a todos los demás y de la misma manera bueno tú ves el resultado de todo el debate posterior que se ha dado en relación a la proposición de la movilización este todo lo que ha ocurrido allí etc sobre la libertad de los presos políticos y tú te vas a hacer el gobierno y te consigues exactamente con la misma situación el país no quiere saber nada de eso la mayoría del país hay una parte que sigue pensando porque es el usufructo yo estoy aquí porque yo aquí tengo una cuota partidista yo tengo aquí una cuota de delegados o de candidatos y por eso me mantengo cuando lo que está planteado es descentralizar eso quiere decir que hay que romper con la idea de que desde Caracas se impongan los candidatos lo que está planteado es regionalizar y lo que está planteado es que tú puedas construir unas opciones regionales que le permitan decir a cada estado entonces utilizando aquel viejo lema que cada región tiene su nombre bueno cada región tiene su peculiaridad tiene su particularidad ahora el país está trancado y otra cosa existe la posibilidad de que no haya únicamente el voto desquite el voto castigo existe la posibilidad de crear el voto convencido el voto ilusionado el voto emocionado como tiene que ser un voto a favor de y en apoyo a una opción no solamente para castigar a ola a otra yo creo que vamos a tener una experiencia que en el pasado nunca la tuvimos es que en vez de tener un voto castigo vamos a tener doble voto castigo yo creo que el país va a castigar de igual manera al oficialismo y a quien hasta ahora ha pretendido ser alternativa en ese agrupamiento que se llama la MOC minuto y medio ¿cuál es el mensaje para un país que requiere que merece votar a favor construir esta tercera opción construir la que tenemos que construir entre todos esto no es que es el MAS que pretende construir ni una tercera vía ni una ni un quítate tú para ponerme yo lo hemos dicho muy claro vamos al encuentro de liderazgos regionales vamos al encuentro de mecanismos descentralizados vamos a conquistar un parlamento que no pueda ninguno de los dos bloques que hasta ahora pretende hacerlo imponerse con la mayoría y que obligue a que ese parlamento sea efectivamente plural a que sea un parlamento donde se debata donde se discuta donde se construyan decisiones que le sirvan al país y no que simplemente el parlamento sirva o para tener un gendarme como el que tienes ahorita que le pretende o le impuso a ese parlamento o lo signó de una determinada manera y unos que están frente al gendarme que no hacen absolutamente nada entonces eso hay que cambiarlo y hay que construir un parlamento que efectivamente tenga parlamentarios dedicados a su trabajo regional que tengan vinculación con los ciudadanos que tengan que ver con los problemas de los ciudadanos y que la confrontación esa brutal que tenemos en este momento le vaya dando paso a las posibilidades de encuentro a las posibilidades de diálogo para buscar una solución política democrática electoral a los problemas del país que no puede ser ni pensando en que el gobierno solo los resuelva porque está claro que el gobierno solo no tiene como resolver los problemas y tampoco el resto del país entonces es necesario si pensamos en Venezuela si pensamos en la idea de que Venezuela tiene que vivir de otra manera que los venezolanos tenemos que quitarnos ese cúmulo de problemas cotidianos y sustituirlo por una forma civilizada por una calidad de vida distinta bueno ese proyecto lo podemos construir entre todos como en otras oportunidades se ha hecho aquí no es que siempre la polarización ha triunfado aquí ha habido maneras y formas de derrotar a la polarización y en este momento estamos en un proceso similar a ese Felipe Elías Mujica Hernández Secretario General Nacional del MAS gracias por colocarse hoy al descubierto ante el país en Benevisión gracias a ti Eduardo y seguiremos conversando sobre los temas siempre será interesante agradecido amigos con todos ustedes también agradecidos por su sintonía y como siempre nuestro deseo porque tengan una gran semana gracias